Ima lo andas que Rupa da Yeah Amo ese con boli tiri No hay pa' que Bibi Tiii Nen kamo kwele goseñite Gora ya goni guiñite Nen kamo kwele goseñite Gora ya goni guiñite Intaitin dere Dere Una koruma eka Intaitin guanche dere Una koruma eka Chikongen Ditu kondi honda koreli Chikongen Ditu kondi honda koreli Inarengenje na inden guancho monto Dakini tigandien merimo Gati anangate bambakambe getundu Inche Amma penze nao Ayoko urubaba naya kakinchon tege Ubuyaba ubonsi kakia yombare Jogate a paturigo tigayamuano bandi Nenga Nigo goti gwa Gati anangate bambakambe getundu Gati anangate bambakambe Gati anangate bambakambe Gati anangate bambakambe N cause N excel Chava nseba wika inem, hoyo watu mubiga kurancho murende Na batewanga nevarimu, kebe, kia mwenye ne Inanchiro mwano bandi, nesaye rinconya murende Teme chandono vokongu, nesaye rinconya murende Unkamu kwenye kuse nyete, marayago nige nyete Intaiti ndere, ndere, bunda koruma eka Intaiti ndere, ndere, una koruma eka Chikonge, chikonge, nitu kondi onda koreli Chikonge, chikonge, nitu kondi onda koreli